En el aniversario 63 del triunfo de la Revolución Cubana, en honor a los machines de la patria, a nuestro guerrilla pueblo y a la victoria preferida en Cunizapa. En el aniversario 64 del triunfo de la Revolución Cubana, en honor a los machines de la patria, a los machines de la patria, a los machines de la patria, a los machines de la patria,